¡Suscríbete al canal! Es el peor día para dejar de beber. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Árbol, la única manera de mantener así este jodido tupé es magnetizar el cuadrante superior izquierdo de mi cráneo. Así que haga lo que le parezca. ¿Tiene sopa? Desde luego. Diré que le traigan algo de comer. Me encanta la sopa. La mierda del casquillo. No sé si es la sopa o el pato lo que se caza a tiros. ¿Cuál es? El pato, señor. Ahora sigamos con lo del pájaro chocho. Dígame sus planes. Quiero familiarizarme al máximo con ello. Ven. Así que cuéntemelo. Palabra por palabra. Con todos los detalles. Punto sobre comas. Firmen. Descansen. Siéntense. Se estarán preguntando qué les paso a mis pantalones. El sastre se quedó corto de tela justo antes de llegar a la rodilla. Así que no me jodan. Son ustedes unos muchachos estupendos. Y cuando les miro me digo lo que yo daría por tener 20 años menos y ser mujer. He volado en más de 194 misiones y en todas ellas fui derribado. Creo que nunca aterricé cuando quise. Y Fiambre Thompson ha muerto. Como Mogrini, Tatania, Barcini, los grandes capos de las cinco familias. En momentos como este, amigos, debemos preguntarnos. ¿Es posible que esto no forme parte de un plan más amplio? Hombres buenos como Fiambre pueden fundirse como una bombilla defectuosa. Te metes en la cama con una tía o con un tío. Y al minuto siguiente estás criando malvas. ¿Acaso no les preocupa? Porque a mí me ponen los pelos como escarpias. ¡Fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Han vuelto! ¡A sus puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos! ¡A sus puestos! ¡Vamos, señora! ¡Zajarrancho de combate! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Que ya no respetan ni a los muertos! Decidido entonces. Mandaremos a Harley al frente. Y quiero darle las gracias por invitarnos a cenar la otra noche. A Cheryl y a mí nos pareció delicioso el estrogonoz. Pero si no cenamos juntos la otra noche, señor. ¿De veras? ¿Dónde rayos estuve? ¿Y quién es esa Cheryl? Va, olvídelo. ¡Vamos! 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 Gracias.